...para ordenar la salida de esta prueba, salen los participantes de esta cuarta. Allá vienen a recorrer los primeros metros, claramente el 5 Royal Prospect a tomar el primer lugar. En el segundo se viene acomodando Sol Colorado. En el tercero por dentro viene buscando ubicación el caballo Royal Dream. Este corre a unos cuatro cuerpos de la punta. Luego por fuera se viene moviendo el número 6 Royal Poet a la par del 1. El caballo Royal en pedrao, Royal Prospect número 5 continúa marcando parciales. Royal Prospect adelante, Sol Colorado a dos cuerpos y medio en el segundo. En el tercer lugar viene atacando por fuera el 6 el caballo Royal Poet en 23-2. La marca para los primeros 400 metros, Royal Prospect sigue dominando la carrera. Sol Colorado en el segundo, en el tercero anda Royal Poet cuando comienza el giro del último codo para enderezar en la recta final y el favorito Royal Prospect continúa con ventaja de 3-4 cuerpos. En el primer lugar, en el segundo permanece Sol Colorado. En el tercero anda Royal Poet, luego viene mejorando Royal Dream porque el 5 sigue dominando la carrera. Adelante de punta a punta el 5 Royal Prospect. Al final para el segundo Royal en pedrao, domina Royal Prospect número 5. Ganó Royal Prospect. Segundo en pasada final el 6 Royal Poet. Tercero quedó Royal en pedrao, cuarto Sol Colorado, quinto el caballo Royal Dream. Luego el gran guerrero mi niño Mario en el último puesto.